Todos los niños merecen un lugar seguro al que llamar hogar, pero durante demasiado tiempo, los niños y jóvenes en el sistema de acogida de Oregón han estado solos y sufriendo. Han estado yendo de casa en casa, a menudo con amables desconocidos que no saben nada de ellos, y sin ayuda de médicos, enfermeras o dentistas, que todos necesitamos para mantenernos saludables. Este abuso debía terminar. Entonces, en 2019, Disability Rights Oregon y colaboradores presentaron una demanda en nombre de miles de niños y lucharon durante cinco años. Ahora, hemos llegado a un estado de conciliación y el Estado se ha comprometido a transformar el sistema de acogida en los próximos diez años, garantizando la seguridad de los niños tras su ingreso en el centro de asistencia, asegurando de que todos disponen de lo que necesitan antes de volver a casa, prestando asistencia sanitaria y elaborando planes de intervención más rápidamente, mejorando los hogares, las instalaciones y los servicios disponibles, y mejorando la comunicación con todos, especialmente cuando un niño ha sido lastimado. Estamos entusiasmados de que por fin se introduzcan estos cambios necesarios en el sistema de acogida de Oregón y seguiremos de cerca los avances del Estado. Y, si alguna vez lo necesitáramos en el futuro, volveríamos a los tribunales. Pero ahora queremos saber qué opina usted. El 12 de septiembre de 2024, se celebrará una audiencia de equidad en el Tribunal Federal de Eugene. Tiene derecho a decirle al Tribunal de Distrito lo que piensa sobre el acuerdo. En primer lugar, tiene que enviar una carta al tribunal a la dirección 405 East 8th Avenue, Eugene, OR 97401. A continuación, puede comunicarlo al juez en persona en la audiencia. Si tiene preguntas, puede enviarnos una carta o un correo electrónico y obtener más información en línea. Hay mucho por hacer y esperamos que esté entusiasmado con los cambios que se avecinan. Estamos trabajando duro para asegurar que Oregón cumpla todas las promesas hechas a usted y a todos los oregonianos. Juntos, vamos a crear un sistema de acogida más seguro, más saludable y mejor para que todos los niños puedan alcanzar su pleno potencial. Gracias. 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 Gracias.